Hola, ¿qué tal? Bueno, este vídeo viene a colación por la revelación del nuevo libro que he escrito ahora, que se llama El Termitero del Rey, que va a ser publicado en las próximas horas por dos plataformas, por KDP y la de CreateSpace, ambas son de plataformas de Amazon, y bueno, la propuesta de este libro, la fuerza de este libro es intensa, es muy grande, posiblemente en los próximos tiempos, no sé si esta semana, seguramente sí, pues iré colocando en algún blog, algún fragmento del libro o algunas cosas para que lo podáis ir leyendo, ¿no? De momento eso, anunciar la primicia, que ya después de varios meses de trabajo intenso en este libro, pues que ya por fin podemos disfrutar de la publicación del mismo. Es un libro muy importante porque, diferente del resto que he escrito, todos son diferentes, pero este, especialmente porque estoy orgulloso de él, porque tiene una forma de pensar, o sea, una forma, una visión diferente de las cosas, tiene una visión muy, ¿cómo se diría?, muy cercana o muy cercano a lo que debería ser, para mí, una visión filosófica, es decir, una visión epistemológica, casi de la entomología del entorno, del medio ambiente en el que vivimos, que es mucho de él es digital, y un medio ambiente un poco más humanizado. Entonces, he intentado hacer o plasmar esta nueva filosofía, o esta nueva forma de encarar las cosas. Yo lo llamo neotecnostic, insectchamanismo y tal, es una cosa así parecida, pero en realidad es algo nuevo, pero que utiliza, utilizamos conocimientos ancestrales, conocimientos precisamente, pues, del siglo I o I en la era cristiana, de esos pensadores, lo que pasa es que de esos textos no han sido interpretados exactamente como deberían haberse interpretado, y yo creo que son absolutamente contemporáneos, son absolutamente vigentes, y yo creo que he realizado esa adaptación a nuestros tiempos de esos conocimientos que ahora son útiles. Aparte de eso, eso es solo una parte de la conformación de la obra, del libro, también tiene muchos apartados y muchas cosas, es un tratado muy breve, es 30 páginas aproximadamente, muy poco, pero es suficiente, muy denso, entonces es suficiente como para poder decir que es un libro importante. Es un libro que va a tener una repercusión, seguro, y que va a ejercer una influencia con toda seguridad, más del que tuvo el primer libro de la saga, La Colmena de la Reina, que luego he vuelto a publicar con el nombre Y, la resistencia continúa, y hace un par de meses, y ahora la segunda parte orgánica de esa Colmena de la Reina, que escribió hace 15 años, es este nuevo libro que se llama El termitero del rey, un poco jugando con las palabras, el significado de los dos libros y todo esto. Pero, en fin, es un poco simplemente agradeceros a todos la paciencia, la confianza, porque sé que no es fácil, a veces, cuando uno escribe un libro, pues, con toda seguridad, pues, uno, ¿cómo lo puedo explicar? Uno se excede en la familiaridad con sus lectores, ¿no? Incluso les pide sacrificios excesivos, en muchos casos y en muchas ocasiones, Entonces, desde aquí, pues, pido perdón a los que me leen, o a las que me leen, a los pocos o pocas que me lean, porque realmente ha sido el acto más difícil de confianza que han podido hacer, o han podido tener sobre mí, ¿no? Entonces, pues, espero responder o corresponder a esa confianza que han depositado en mí, con este libro, y yo creo que es un libro diferente, es un libro que no se había escrito hasta ahora, tiene una visión nueva de todo, en estos tiempos no hay una visión como esta, y ya sabes que bebo de muchas fuentes, incluso ciencia ficción, incluso la deep web, incluso muchas cosas y muchos amigos que tengo por ahí, y fuentes inimaginables también, y son cosas que uno, pues, ya ha llegado el momento de plasmarlo, ¿no? Y al mismo tiempo está generando también una onda de cambio alrededor del propio libro, han pasado una serie de cosas esta semana, aquí en América, en todo el mundo, muy fuertes, cambios de gobierno, visitas de Trump a Peña Nieto, imaginaos. En España, pues, lo mismo, no ha salido Rajoy, y eso va a provocar cambios, y, bueno, pues, estamos un poco... La palabra es cambio, ¿no? El cambio. Pero no cambio, como se decía en los 80, con el señor González, sino cambio de verdad, ¿no? Y un cambio que necesitamos, un cambio que se ha venido gestando desde hace más de 15 años. Porque yo cometí errores en el primer libro, en la Colmena de la Reina, muy grandes. Podía haber puesto el mismo libro cambiado, es decir, el de la Colmena de la Reina, que ahora se llama Y, la Resistencia Continúa, podía haber cambiado simplemente las palabras, algunos errores que cometí, los protagonistas de las funciones, de las enunciaciones de las frases, etc. Pero no he hecho eso, lo que he hecho es un libro nuevo, diferente, y ya está dado, ya está dado dentro de él, dentro de ese libro, toda la función de cambio que ese libro ejerce, ¿no? Es un principio de fuerza este libro, es un principio de fuerza, es casi como un tanque soviético, ¿vale? Porque yo también bebo de esas fuentes, de los soviets, sí, de esas cosas, pero desde un punto de vista positivo, como debería haber sido, ¿no? Sin el control de las élites stalinistas y todo esto, ¿no? Y muchas cosas que yo creo que es necesario en estos momentos, más que nunca en estos momentos, volver a traer a colación ese mainstream de los 80, ¿no? De... del punto de vista... o de esa moda soviética, ¿no? Un poco... Brezhnev y todo esto, pues un poco traerlo así de... otra vez de moda, ¿no? De vuelta a todas estas cosas, ¿no? Porque realmente hay algo que tenemos que volver a recordar y al mismo tiempo es una cosa completamente diferente y nueva, ¿no? Pero estamos en tiempos así un poco de una especie de guerra fría extraña y parece que nos gusta a todos y que nos sentimos cómodos en ella. De momento, antes el enemigo era Rusia, luego los árabes, ahora vuelves a Rusia, no sé, realmente no necesitamos tener enemigos entre nosotros, ¿no? El enemigo no es humano, como muchos sabéis y muchas sabéis, ¿no? Así que gracias por escucharnos, por escucharme. La resistencia continúa, la resistencia en el bosón, el término del rey avanza. Gracias. Gracias.